La cuarta operación se llama diferencia simétrica. La diferencia simétrica es una forma de diferencia, pero la palabra simétrico le otorga cierta connotación. Simétrico quiere decir por ambos lados o desde los dos puntos de vista que podamos tomar en consideración. Entonces la diferencia simétrica será un conjunto formado, en primer lugar por los elementos que están en A y no están en B. Estos en amarillo son los elementos que están en A y no están en B. Pero igualmente tenemos que tomar en cuenta los elementos que están en B y no están en A. ¿Qué serán estos elementos? Esta es la gráfica de la diferencia simétrica. Para terminar de consolidar lo que sabemos sobre la diferencia simétrica, tenemos que contrastarla con la intersección de conjuntos. Si nos dicen que realicemos la intersección de conjuntos, nos van a pedir los elementos que estén compartidos, que estén tanto en el conjunto A como en el conjunto B. Esta sería la forma gráfica de la operación intersección entre estos dos conjuntos. Pero si nos van a pedir, por el contrario, que realicemos operación de diferencia simétrica, entonces tendremos que excluir la intersección y colocar los elementos que no están en la intersección. Esta es otra forma de entender la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es lo opuesto a la intersección de conjuntos. La diferencia simétrica es lo opuesto a la intersección.